¡Hola! ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a otro episodio de Los Humildes. Con estos muchachos. Estoy haciendo un puente. Yo solito. De Los Humiles, ¿no? De Los Humiles, exactamente. ¿Qué estás haciendo, muchachos? ¿No les han comido Humiles? Encontré más diamantes, güey. A ver, yo sigo acá haciendo el camino mientras alfalta se llena de diamantes a la verga. Pero el camino nos ayuda a todos, los diamantes no. No, ahí se ve quién ve por los demás y quién por sí mismo. Para que se meta y el pinche dragón lo baje de un vergazo, va a cagar de risa. Así que tú vas a ir primero con el pinche dragón alfalta, ¿eh? De una vez avisa a la verga. Bueno, ahora sí, perdón. ¿Cómo estamos, muchachos? Muy bien. Muy, muy, muy fine. ¿Cuáles son Los Humiles? Son como unos bichitos, güey, pero se comen en taco. Qué asco. Unos bichitos, pero se comen vivos. Se comen vivos. Y dicen que saben, raro, güey. ¿No son los que dicen que son afroisíacos? Que se te para el pito acá viendo el chidi. Ah, ese es el caldo. Ese se llama caldo de cuatete. A la verga, ¿co? ¿Qué clase de brujería? ¿Caldo de cuatete? Allá en Guerrero sí lo venden, güey. El caldo de cuatete es para eso, güey. ¿Para que se te para acá bien en locosión? Sí, güey. Le dicen el rompecatres, güey. Ese es el caldo. Mames. Qué pedo. Te lo juro, te lo juro, güey. Es una guerrerencia, güey. ¿Por qué? El pinche té sensual edición caldo. ¿Qué, macho? Ándale. Oh, más piedra. Yo no sé si sea verdad. No sé si el pinche pez ese té venga algo, güey. Porque el cuatete es un pescado, ¿no? Es un tipo. Ajá. Pero así lo venden, güey. Al caldo de cuatete. Hasta en la canción de los carquis dice que... Hasta en el libro nacional es el pinche. Así, güey. En los libros de historia sale, güey. El caldo de patete, güey. Ya lo tomaba Miguel Hidalgo. Ah, güey, güey. Yo te quedé desconocida. ¿Cuánto cuesta? Caldo. No, no sé, güey. Nunca he probado uno. ¿Dónde lo venden? Sí he ido a restaurantes donde lo venden, güey. Yo, por ejemplo, en Uber Eats. En Uber Eats, ¿dónde lo pido? Para que me lo traigan. ¿No? Pues está bien, fíjate. Una pinche ayudadona natural. ¿Cómo chingados que no? O sea, imagínate, caldo de cuatete y té sensual. ¡Pum! 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 Paro cardíaco. ¡Madre, güey! ¿Tú qué opinas, Fede? No, el cielo es el candado, güey. Sí, claro. ¿Qué opinas, Fede? ¿Qué tienes fama de vergacaida? ¿Quién tiene fama de vergacaida? El Fede, digo yo. ¿Cómo, cómo? ¿Qué tienes fama de vergacaida? Porque ya todos saben de ti. Ah, no, güey, no. Para nada, para nada. ¡Cumplidor el chavo! ¡Cumplidor el chavo, verdad! Sí, a mí me gusta mucho mi mujer. ¿Ustedes creen que sea malo, güey, el usar una madre de esas, joven? ¿Cuál? ¿Usar Viagra o así, joven? Ajá, pues Viagra no, pero esas madres, o hay una... Hay una pinche corteza también. Ese sí, no me acuerdo cómo se llama, no me lo han platicado. Pero así como que te la tallas en el... Como que haces una agüita. ¡Ah, no mames! Y esa agüita te la tallas en el chorizo y dicen que a la verga, güey. ¡No mames! Y otro pinche pedo, sí. O sea, el chorizo... ¡Órale! ¿Y esa dónde dice? ¡Orale! Todo, güey, hay que tener un pinche cuartito así como de... Como de libro de encantamientos, pero de cosas de esas. También dicen que si ellas se lo meten a la boca... ¡Fum! De volada. Sí, güey. Se te para, güey. Ah, sí, güey. ¿Qué dices? Ah, va, 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 va. Ya entendí, ya entendí. Ya entendí la referencia. Yo tenía referencia sexual. Ya entendí por qué lo dices. Es que se... Ese vinero es bien sucio, maldito sea. Yo tengo un amigo que dijo que... Que me contó que Siaga tomó Viagra una vez y que no. Lo que le pasó fue que no se le bajaba, güey. O sea, pero no tenía deseo sexual. ¿Cómo? Mi amigo me contó y me dijo que ni le sirvió ni madres, güey. ¿No? Ajá. Yo digo que ha de haber un chingo de diferencia también en tu cuerpo y ese pedo, ¿no? Si te hace efecto en él. No, mames, pero no le... No le acelera el corazón o algo así. O a lo mejor le hicieron pendejo y le vendieron otra mamada como paracetamol. Tal vez, güey. No, paracetamol. Le vendieron el paracetamol. Tomes estas dos tic-tacs. Uf. Que sabía la menta, dice. Ajá, güey. El Viagra se puede comprar sin recetas y verdad. No sé, güey. No sé, güey. No, no me ha tocado, joven. Así como para un castillito de las New Wars, ¿no? No, mames. No, no seas nuevo, güey. No, pues nada más... Yo prefiero la boca. Nada más les dicen a sus féminas o a sus machos lo que les guste. ¿Podrías estar cerca un momento? Que hay un video de una broma de un güey que le echan Viagra en un refresco y se lo toma y anda con el chile parado todo el día, güey. Así de, güey, te tienes que tomar el Viagra, pero tienes que salir a la calle, güey. Así todo el día. Con pants. No, mames. El traje con pants, güey. Con pants, güey. Es que según yo, el efecto del Viagra es este... Es lo que te mantiene la erección, pues. El alfalto ya se lo ha imaginado, güey. Qué puto. Con pants, güey. No, mames. Se pasan de verga. Ya le dio hambre al alfalto. Sí, güey. Ya dijo, sí, a huevos sí le entro. Es más, engolfito. A que me toque a mí. Dijo la alfalto. En el lugar de un güey para que me toque a mí. Güey, me duró el olor a mierda como una semana en las manos. Qué asco, güey. ¿Y fuera de verdad? ¿Era fresca o no era fresca, güey? Recién salida del hoyo. Está calientita entonces, ¿no? Vamos así a la rera. A ver, el alfalto... No mames, a mí se me dio un chingo de asco, güey. ¿Cómo estaba? Se veía durito y le empieza a aplastar y así de verga. ¿Qué pedo ya es? Me sale el caldo, güey. Aparte, el que lo hizo dentro de la oficina, güey. El pinche olor se debe haber quedado ahí un chingo con él. No, 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 güey. Porque lo que hice... Fue que en la mesa puse absorbiolores, güey. Ah, ok, ok. Entonces quedó atrapado. Lo que me dio asco, güey, fue que al momento de ponerla, cuando la pasé del pasto a la... A la mesa, no mames, empezaban a salir como hormigas, gusanitos y así, güey. Dije, verga, güey. Esto ya es... Ya es otro nivel. No mames. Porque digo, sí estaba fresca, pero tal vez era de la noche o algo así, güey. ¿No? No llevo a días tampoco. Pero tiene una consistencia. No, la vida estaba fresca, fresca, güey. O sea... Calientita, pues. O sea, la tortilla salió del hoyo y listo, ¿no? Del hoyo a la mesa. Del hoyo a la mano. Estuvo tal vez una media horita, a lo mejor así, pero todavía la sentía fresco. O sea, la dejaste reposar como buena receta de cocina. Te estás chingando mi dulce, ¿no? Ah, pero al falta ya puede comer, ¿no? Tú ya puedes comer. Hubiera estado chido agregarle una lamida, güey, a la mano, güey. No, sácate a la verga. No, no mames. ¿Por qué eres así, cabrón? Eso ya estaba muy bueno, güey. Sí, pinche vida, no mames. Creo que hay límites, güey, en la situación de la mierda. ¿Qué sabrá, güey? Imagínate, güey. No, pues, ¿quién sabe? No me da mucha curiosidad que digamos. Lo que sí puedes probar son tus propios miedos, güey. La lluvia dorada, ¿no? Puedes ponarlos a alguien más, güey, con la lluvia dorada, güey. ¿La lluvia dorada? Ah, y el Biner siempre pensando en metérsela a alguien más. No, era probar, no metérsela. O sea, si ponemos un castigo así, ¿sí lo harían? ¿Tragarse sus miedos? A la verga. Pero, bueno, mira, el chile... Puta, güey, es que... Es que ustedes no quieren, no pueden, no quieren progresar, güey. Pero el Fede ya se los ha tragado, ¿no? Alguien de ustedes ya se los ha tragado. ¿Y si sabe muy culero? Pues muy saladitos. Les recomiendo tomar mucha agua y que salga lo menos amarilla posible. Puto, agarra, güey. Entre menos amarillo, sabe menos, ¿no? Ah, la vega, qué asco. Menos concentrado. Yo era el buen jugador. Podría ser... Al chile, güey. Sería bueno no tragárselos, nada más ponérselos en la boca. Hacer buches, ¿no? Gárgaras, güey. Unas gárgaras. Unas gárgaras. Ah, verga, qué pedo, güey. Con tu esperma, ¿no? A ver si tengo la misma sede del fútbol. Eso estaría muy chingón, güey. No mames. El de... Güe, güe, güe. Oigan, el... El melón cuando ya crece, ¿cómo lo quitas para que te dé melón? Dale un vergazo, dale un vergazo. Dale un putazo. Le doy vergazo y nada más sale la seed. ¿No salen los melones? Ah, pues dale con la... Ah, no, pero el melón... No, 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 espérate. Porque el melón tiene que salir la fruta, güey. Entonces estás quitando la planta, tú. Ajá. Pinches gringos, son sandías, vergas. ¿Cuál melón y qué la chingada? O sea, ¿qué dice melón? Sandía es watermelon. Pues esos güeyes... Sí puede, dice melón, yo sé, pero es sandía. Ah, bueno. ¿Por qué son así, güey? Esos pinches gringos hacen lo que quieren. Están locos, güey. Como eso de que le digan a América a su pinche país. Exacto, güey. No están locos, están pendejos. ¿Qué? No te rai. Están locos, están guapos. Pero bueno, muchachos, el siguiente castigo de las NoWars, que por cierto, ¿cuándo se van a hacer? Porque pues todos los de aquí participan. ¡Hola, buenos días! La siguiente semana. La siguiente semana. Sí, viaje la siguiente semana. Yo nadie, güey. Digo yo nadie. Yo no, güey. Yo todavía. ¿Qué pedo? Yo nadie. Ya me quedo hasta... Agosto. Claro. Pues estamos en julio. No más, no. Sí tenemos lo del DF, ¿no? Ah, sí, güey. Pero es un pinche día. Ajá, es re volada. Ah, pues ahí está. La siguiente semana. Lo iba pasando, güey. Chingadón de verga. Te compran. Colchones. ¿Dónde me vas a invitar a cenar al falta del rato? Oh, sí es cierto. Al rato llegas. Si quieres, te llevo a sushi, güey. Ah, pues no me voy a decir a Guadalajara. Lo voy a decir a mi vieja, güey. No, pero ese es sushi bueno. ¿Qué tal, güey? Voy a Monterrey, Alca. ¿Me llevas al McDonald's? Dale, papá, vente. Hay un Burger King aquí que sabe bien pinche delicioso. Ese es sushi está bien verga, güey. Todo es como el sushi en todo. A ver. Voy a pasar unos tacos de barbacoa bien verga. Es una ubicación, güey, para que vayan. Y se deleiten esos lañones. Es, eso, pinche, Fede. A huevo. Deberías de ir, Fede, nomás a la peda. No tienes que ir a visitar a tu mujer. Ah. No tienes que ir. No, güey, tú tienes que ir. Dile, dile. No, mejor yo voy. Te va, ándale. No, es que tenemos un concierto de Ricky Martin. Van a ir a Ricky Martin. Perris. Cuando llegues al concierto. Cuando llegues al concierto. Dile, yo soy Julián. Quiero ver a Ricky. Vamos a... Quiero planear un dueto. Backstache. Otro. Güey, pero no... No, lo cierto. No está tan mal. ¿Sí tienes el concierto o no? Sí, güey, sí, sí. Sí. Pero no está tan mal, güey. O sea, yo pensaba así, güey. Cuando fui a ver a Bruno Mars, mi vieja casi, casi me llevó obligado. Porque yo decía, no mames, con verga voy a ir a ver a ese güey y la chingada. No mames, salió hasta haciendo fan y con camisa y todo el pedo. ¿Ah, sí? ¡Hala! Porque los vatos... A ver si no sales siendo puto, güey. Es que ya cuando los vatos nos escuchas cantar así en vivo, güey, que escuchas las pinches voces que tienes a la verga. O sea, si tienes un pinche vozarrón cabrón, ¿no? Y luego pues tiene un buen espectáculo y está lleno de culos, güey. ¿Sabes cuántos pinches culos va a haber ahí, pinche Fede? Te voy a contar la historia de una vez que fui a ver a Romeo Santos, güey. ¿De culos? ¡Uf! Yo también. No mames. ¿Fuiste a ver a Romeo Santos? Sí, güey, pero un chingo. O sea, el 90% eran viejas, güey. Y de las sabrosonas. Sí, claro, güey. Yo así como que verga, güey. Estoy en el lugar indicado, güey. De ahí me dice fan. Y ahora me gusta mucho Romeo Santos. Estoy esperando ansiosamente que venga otra vez. Sí, güey. El último concierto que fui fue de Los Ángeles Azules. Estoy viendo la concierto. No, yo siempre quería ir a verlos. ¿Dónde los viste? En un lugar acá, que se le ven, que se llama Jardines de México. Está chido, güey. Ay, güey. Es pinche vida. Puro fresa aquí. Entonces, güey, estaremos en los conciertos. Vino Maluma, vino Ricky Martin. A Maluma ignoremos. No sale de ahí, güey. Puro pinche fresa. ¿Y qué tan caros son los boletos, güey? ¿Los de Ricky Martin? Pues lo del... A ver, ¿el de Ricky Martin, por ejemplo, cuánto te salió? ¿En cuánto te salió? Pues creo que eran 800 cada uno. Ah, pinche... ¡Pinche rato, piedra, güey! La vas a llevar al palomar, güey. Con las pinches palomas, Fede, no seas culero. No, no, no. Así sí no se disfruta. Ok. Está el primer balconcito, güey. Ah, ¿no te vas a ir abajo a hacer acá el pinche slam? Qué culo, eh. No, güey, me da miedo el slam. El slam. Lo bueno, güey, es lo lindo. Ese va a ser el slam y mayugada, güey, allá abajo. O más, aquí los pinches, como se dice últimamente, se maman. Va a venir la onda vaselina. O sea, la onda vaselina, güey, que ya... Ah, lo de los ochentas, ¿no? Sí, güey, no mames. ¿Quieren cuatro baros por el pinche boleto? Tan pero si bien pendejo. Puta, güey. Uva, la verga. No, mames. En la arena Monterrey, ¿no? ¿Dónde va a ser? Sí, güey. En la pinche arena. No mames. Es que tiene que ver el venue, güey. Tiene que ver donde sea. Por ejemplo, aquí los de Los Ángeles Azulés. El que yo fui cobraban 1.500, güey. Por el concierto. Entonces, sí estaba caro, güey. Dicen, mamá, 1.500 por cumbias. Pero... Y después fueron a otro lugar que es así como que el centro social. Y cobraban 150 a la entrada, güey. Oh, mames. Sé que te vieron la cara de pendejo, carnal. No, pues es por el lugar, güey. Nada más. Aquí en Jardines de México es mamón, güey. Allá no, güey. No más cambia el lugar. Encantaron lo mismo, güey. Es lo mismo que yo digo, güey. Encantaron exactamente lo mismo. Ah, vale, verga. No hay... Oye, ¿dónde quedó mi pinche ponevelas? Me abandonó en la noche. Ah, es que... Miren, encantaron las cosas. Ahorita voy, güey. A mí me ganabas por aquí en el infierno, ¿verdad? Andaba. Yo me fui. Y ahí lo vamos a ver también. Uy, no, chavo. Estás buscando la fortaleza. Eso va a ser complicado, güey. Bastante. Pero es divertido. Es divertido ir a conciertos, güey. ¿Cómo? A mí sí me gusta ir a conciertos. ¿Eh? Creo que el último concierto al que fui fue a la despedida de Panda. Ya me acordé. Sí, güey. Neta. ¿Cómo, güey? Es que pendejo. Y seguro fue porque... En la arena ciudad de México. Yo recuerdo como si hubiera sido hace mucho tiempo. ¿Ves, güey? Y el güero pagando a Rusia. A ver, no podía ir a un concierto. Nah, pinche, güero. Tus prioridades están mal, ¿eh? No, mames. ¿Cómo crees, güey? Vete a ver a Ricky Martin. El mundial es la mejor experiencia de tu life. Hijo de puta, güey. Deberías de ir al capítulo. Porque por un bloque ya íbamos otra vez. Tú sacaste el tema, güey. No fui yo, güey. Vemos a lo mismo. Vemos a lo mismo, Rosa. El alfalto ya va a ir, güey. ¿Ah, ya se lo compraste? Ya, güey. Güey, güey. Y no mames, alfalto. Lo chingón del güero es que... Es que después no te cobra, güey. Sí, es lo que dicen. Yo lo quiero probar, la neta, ese pedo, güey. Seguro en cobra. Sí, me han dicho, güey. Te lo invita, güey. El vato te lo invita. De nada, no hay pedo, güey. Me han platicado, pero quiero vivir en carne propia esa bonita experiencia. Quiero vivir esa experiencia, es muy buena. No mames, si estando allá seguramente te va a pagar unas pedas, güey. Que a la verga. Uf. No, ya estoy bebiendo, güey. El tequila vale mil vados. No mames. El tequila ya. No mames, no. Ah, pero, güey, toma vodka. No seas pinche, naco. No, bueno, estuve viendo nomás, güey. No tequila, güey. No mames, luego peda de vodka, no. Tienes que tomar vodka solo mientras juegas con cuchillos en tus manos. Sí, güey. No mames, si atropellas a todo el mundo en un carro, güey. La última vez que tomé vodka te burlaste de mí todo el día, Viner. Ah, ¿sí? Ah, de cuando te sentías muy mal de la cruda. ¿Cuándo fue? ¿Esa fue la última vez que tomaste vodka? Sí, cabrón. No mames, ¿neta? Desde esa vez, ¿qué pedo, güey? No, yo pensé que te había educado mejor. No, vodka, güey. No mames, güey. Me dolía respirar, güey. Ah, pues es que el rey se mamó. Pues también ahí lo que hubieras tomado te hubiera dolido todo. No sé, pero fue con vodka esa vez y ya la verga. Sí, es verdad, es verdad. A mí me encanta el pinche vodka. A que le falta una así esa peda. O sea, sí, yo antes tomaba vodka con juguito, pero ya después de ahí yo dije no. No, no, güey, por eso te da cruda, papu. ¿Cuándo te ponemos una peda así, Fede, para que no te acuerdes ni de tu pinche nombre? Verga. Si quieren así una peda, con un pinche whisky. ¿Con whisky? Se te rompió el caso, güey. Con whisky sí vale. Ah, qué mierda, güey. Pero me da muy cruda, güey, culera, con whisky, güey. No, pues también qué whisky has de tomar, güey. El Blanca Guay, dice. Yo te vi en Cancún chupando y chupando y nunca te vio cruda, ¿eh? Pero no, no, era whisky, güey, era tequila, era chela. Era, güey, sí, era, güey, todo, tomamos todo. Hasta, además, te tomabas en Xochimilco shots de ron, whisky y tequila. A ver, güey. A ver, es cierto, ron, vodka y tequila. Sí, no, no era whisky. Y yo te vi muy entero, papá, ¿eh? Ah, es que estaba con mis cuates, güey. A ver, hijo de la chingada, ¿cómo que andabas en Xochimilco tragando whisky, tequila y shots? Y al rato video. Ah, no es cierto, no eras tú, Fede. Era otro buen chico. Ya me acordé. A ver, hijo de la chingada, ¿cómo que andabas en Xochimilco tragando whisky, tequila y shots? Aunque llegue a mentir, güey. Ahí está el pinche video de Luisito Ray, güey. Ah, sí, es cierto, ahí sales chupando. No se puede ocultar. Ahí te queman, ni pedo. Ahí no pensaron en los cuates. Bueno, pues hay que ir pidiendo donaciones para las botellas de whisky de Fede, Raza, para su peda. Exacto. Para mi siguiente cumpleaños. ¿Qué iba a hacer? Ya no tengo un propósito de esta vida, Minecraftiana. Pues pueden, para empezar, podrían buscar la fortaleza, güey. Yo ya estoy buscando. Ya le había encontrado la falta. Ah, ya. No, que verga, le ando buscando, güey. No, hay que ayudarle, güey, la pinche fortaleza. Esa yo tampoco la vi, güey, cuando fui. Entonces eso fue nuestro caso. Cabrón, güey, no la encuentro. El ching está terrible. A ver, la falta de qué pinche capa busca los diamantes, güey. No mames, está un mini-mine. Ya construí todo el camino y no encontraron ni un diamante. La 10, güey. 10, vete a mi mina, güey. Saben un chingo. Ahorita saqué como 34, güey. Ay, la verga. No mames, pues es que tú con ese pinche... Tengo que hacer 60 diamantes, güey. Con ese pinche pico de una picada caen 10, güey. Pues no mames. Ojalá la vida real. No me sale. Es un nombre encantado. Güey, ¿cuántos diamantes necesitamos? O sea, es nada más la armadura y la espada y ya no necesitamos diamantes. Pues sí. Necesitas, no muchísimos, pero sí. No sé si... O sea, pero ya tienes... O sea, teniendo la armadura y la espada, ¿para qué más quieres diamantes? Ahora metieron flechas. No sé si alguna se haga con diamantes o algo así. Flechas de diamantes y ya. No sé. No puedo vender los que me sobran. No, digo, no sé si aplique, güey. La verdad es que no me sé las recetas. Porque si hay unas flechas acá que sí de luz y que no sé qué tanta madre acá había en Zelda. Como las del Zelda, ¿no? Que explotan. Ándale. Órale, qué bonito. Yo estoy esperando, güey. La neta que a Tuntún le lleguen sus tres celdas, güey. Sí, en esa madre que le cambiaron el pedido de las tres Switch over tres celdas, güey. No mames, ¿no está? Sí, güey. ¿Neta? Es que han hecho cosas bien diferentes, güey. Por ejemplo, a mí me hablaron y me dijeron que me lo van a reembolsar, güey. A Tuntún se lo cambiaron. A otro morro enseñó screenshots donde le decían que sí se lo iban a dar, güey. Que porque había sido el horror de ellos. O sea, como que cada departamento hace lo que quiere, güey. ¿No vas a explicar el profecaso, güey? Es que no me da tiempo de ir, güey. Ahorita voy a estar ahí en la campus. ¿A qué hora voy? Oye, pero, por ejemplo, el de... El de Tuntún no tiene screenshots de... Sí, 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 sí. Sí tiene, sí tiene. Sí, yo también tengo screenshots de ese pedo, güey. Si no, los jueces es la pinche, güey. Te manda, güey. Si te manda otra cosa así de, güey, yo no pedí a esta mamada. Sí, el de Tuntún la tiene más fácil, güey. Pero es puto. Pero está toda madre que le lleguen tres Twitch. Es burlable cien por ciento. Estaría bueno... Estaría bueno vivir así de errores, güey. Vivir de errores. O sea, por ejemplo, tres Twitch así a huevo y vende los otros dos. Y luego entras a otra madre y lo vuelven a cagar. Y vuelves a comprar un chingo y lo revés. Pues no has visto los pinches, los abogados gringos, güey. Los que ponen así, que se ven acá bien pinche Soul Goodman. Acá bien Breaking Bad. Que pone, si usted fue chocado por un trailero, llámeme. Y están los pinches letrerones en las carreteras de Estados Unidos. Sí, güey. O si a usted le pasó un accidente en su trabajo y no lo remuneraron bien, llámeme. O sea, pura mamada, güey. Si usted quiere hacerla de pedo, llámeme. Putos oportunistas. Ustedes, ¿qué opinan? Oye, como lo del... ¿De qué? Nada más iba a decir qué opinan de eso. Es que sí hay mucha gente que vive de los tickets, güey. O de esas madres, de los errores de las empresas. De los tickets. Y de demandas y de los tickets. Yo tengo afinidad acuática, güey. Y sí hay gente que vive de eso, güey. Tienes afinidad de esas mamadas, güey. O a la acuática. ¿Qué? Tú tienes afinidad de esas chingaderas, de esas pinches promociones. ¿Nomás has tenido la de la GoPro? ¿O cuál otra te has aventado? Sí, güey. Nada más. No, nada más la de la GoPro, güey. Sí. No. Y nomás porque no te enteraste de la Switch. Si no, ayer era un pinche camión a Guadalajara. Ah, qué claro, güey. Qué claro que sí, güey. Ya me ha chingado muchas veces Wallman, compa. No chingármelos una vez. A huevo. A huevo. Eso sí, eso sí. Encontré diamantes, por fin. Sí. Yo, fiesta, 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 güey, vergas. Pero no tengo pico, vergas. Si te lo presten, que te lo presten. Yo te los pico, si quieres. Te cobro un pico, güey. Te cobro un diamante. Ahí está. Ya los piqué. Uh, le valió, güey. Ni madres. ¿Qué es que le vale, Riata? Cuatro diamantitos, güey. Yo sí te pagaría tu diamante al falta, pero pues no los he encontrado. Esos cuatro, güey, te hubiera dado unos doce, güey. Le he perdido, güey. Pero eres egoísta, güey. Eres egoísta. Más bien soy impaciente. No, eres egoísta. ¿Qué edad? El chile sí, güey. La de esa madre. No, pero sí conviene esperar. Sí conviene pedirle el favor al... Alguien que tenga pico, vergón. A la alfaltiña. Yo les dejé un libro con... Yo les dejé un libro ahí con... Con Fortuna 2, ¿no? Fortuna, güey. Sí, Fortuna 2. Ah, lo agarré yo, güey. Oh. Ah, mira. Yo tengo pico como... Este está bueno, güey. ¿Cómo pones el libro ese de esas cosas? O sea, te tiene que salir el... El hechizo y luego, ¿qué haces? En el yunque, güey. Ajá. En el yunque metes el libro y ahí metes tu espada y ya sale. Ay, no mames, Fede, que encontraste diamantes aquí, güey. Sí, güey. He estado picando toda esta zona, güey. No encontré un diamante, güey. Llegas todo ese caminito y te encontraste. Ay, chaval. Pinche vida. Queda cerca de la lava. Es el... Es el... Pero ¿cómo... ¿Cómo haces el librito? A ver, te lo encuentras. ¿Uno de cuero y tres hojitas? Ah, te lo encuentras. A ver, te lo encuentras. A ver, te lo encuentras. Uno de cuero y tres hojitas, muchachos. ¿Alguien me puede ayudar a buscar la fortaleza? ¿Y yo sabes a qué te puedo ayudar? Ahí, ahí voy. No, no quiero saber al chile, güey. Gracias. Bueno, raza, pues acaba de terminar este capítulo. Fue un placer. Un placer. Esperemos que la próxima... Bueno, en el siguiente episodio te ayudo al faltar. En el siguiente te ayudo. En el siguiente episodio no se va a acordar de que te tenía que ayudar y se va a hacer pendejo otra vez. No, güey, tengo... ¡Vamos, pues! No tienes anotado. ¡Hanotito! Ya lo hubiera esperado a todas las faltas. Ni pedo. Por impaciente y culero. Sí, you guys. Y culero. Y vayan. Vayan a los conciertos con sus viejas. ¿Vas a ir a Rusia o no? No. No lo sabrán hasta el próximo gameplay. Vayan a mi canal. Vayan a los conciertos con sus viejas. 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 Gracias.